Permitirá que trabajadores al volante cuente con una plataforma tecnológica para hacer frente a las empresas multinacionales de transporte privado en caso de que ganen los juicios que han ingresado y puedan operar en Hidalgo. Esto lo afirmó el gobernador Omar Fayad Meneses sobre el programa Taxi Contigo. Esto luego de que Uber solicitara en octubre pasado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminara su recurso mediante el que busca operar en la entidad.